Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com En esta lección vamos a ver un tutorial paso a paso de una de las melodías más famosas en guitarra clásica es el denominado Romance Anónimo Esta pieza es una de las más populares, como te digo, en la guitarra clásica y es una de las primeras que puedes empezar a tocar de hecho forma parte de mi curso Aprende a Tocar la Guitarra Desde Cero que tienes dentro de mi escuela de guitarra online y que te dejo un enlace abajo para que le eches un vistazo Vamos a explicarla paso a paso Básicamente te tienes que aprender un patrón de arpegio en la mano derecha y luego la melodía la vamos a ir haciendo todo el rato en la primera cuerda Lo primero de todo, nos colocamos en una buena posición Yo ya sabes que al utilizar la guitarra clásica tengo un Ergo Play aquí que es este artilugio que me permite elevar siempre un poquito el mástil puedes utilizar un alzapié o cualquier otro mecanismo De todas maneras te dejaré también abajo un enlace donde puedes conseguir uno como estos Y ahora nos colocamos en posición El pulgar ya sabes que va siempre en sexta, quinta y cuarta El índice va a ir siempre en la tercera, medio en la segunda y anular en la primera Y fíjate que la posición de la mano, de los dedos, siempre es así Es como si tuviera aquí una pelota y el dedo se mueve desde aquí Como si estuviera así apretando Una vez que tenemos bien colocadas me voy a centrar solo en la mano derecha Y vamos a repetir todo el rato lo siguiente Anular, medio e índice Anular, medio e índice todo el rato Eso es lo primero que tienes que hacer Entonces este grupo de tres notas es un pulso Estamos en un compás de tres por cuatro Y cada tres vamos a dar un bajo en este caso en la sexta cuerda Es decir, empiezo Uno Dos Tres Y otra vez Uno Vale, entonces en el uno doy el pulgar junto al anular Repito, sería pulgar anular Un, dos, tres Ahora suelto anular, medio e índice Anular, medio e índice Y vuelvo, pulgar anular Suelto Cuando digo suelto pues es solo el anular Medio e índice Así todo el rato Vale, eso es lo que te tienes que practicar Haz lo primero lento Siempre con una buena posición Con un buen sonido Ahora vamos a utilizar el bajo Tanto en la sexta cuerda Como a veces también en la quinta cuerda Así que puedes hacer primero el ejercicio este de mano derecha Tanto con las cordas al aire O si quieres tapando con la mano izquierda Y puedes ir cambiando entre el bajo en la sexta Y en la quinta cuerda Por ejemplo así Haces dos veces en la sexta por ejemplo Y ahora dos en la quinta Y si quieres dos en la cuarta Que también lo utilizarás Y vuelta a la quinta Y vuelta a la sexta Bueno, espero que te haya salido esto bien Entonces practica primero esa mano derecha Y ahora vamos a aprender la izquierda En la primera cuerda Es decir, pulsando con el anular En la mano derecha Vamos a tener todo el rato la melodía Que es lo que hay que destacar Y para eso le tienes que intentar siempre Así, a modo general Dar más fuerte A la primera cuerda Antes que el resto Que son el acompañamiento Vamos a ver ahora Que hace la mano izquierda Te recuerdo Por si no lo sabes Este dedo le llamamos dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Y dedo 4 Y el pulgar va por detrás Entonces vamos a comenzar Con el dedo 4 El meñique En el traste 7 De la primera cuerda Y vamos a hacer Básicamente un compás Entero así Y ahora repetimos Con el bajo Y ahora vamos a ir Con el dedo 2 Al traste 5 Que va suelto Cuando digo suelto Es que no tenemos bajo Y ahora Con el mismo dedo Al traste 3 Vale Repito Esos primeros compases Serían 7 7 Que es la nota así La Sol Y ahora repito Este sol Con el bajo En la sexta cuerda A ver que tal hasta ahí Vamos a intentar unir todo Fíjate que acentúo siempre Con la mano derecha El anular Que es el que lleva la melodía Y también Luego lo comentaremos también Hago siempre vibrato En la mano izquierda Es decir Muevo así el dedo Para que no decaiga La nota Y que tenga un poquito más De presencia Empiezo en el traste 7 sería Otra vez 7 5 3 Y ahora 3 con el bajo 2 0 Hasta ahí nos hemos quedado Y ahora vamos a hacer 0 Pero con el bajo Porque le tocaba Acuérdate que es cada 3 Entonces Al inicio del compás 0 3 con el dedo 1 7 Que es la nota así Con el dedo 4 Y de aquí vamos a lanzarnos Al traste 12 A la nota mi Que es la octava ¿Vale? Que es justo Donde acaba la guitarra Es muy fácil de verlo Si tienes una guitarra española Pues justo aquí Entonces cojo desde aquí Sería 0 3 7 Y ahora Al traste 12 Y hago un compás entero Y otra vez Vamos a cogerlo Despacio hasta aquí Fíjate Empezamos en el 7 La nota así 7 5 3 Y con el bajo 3 2 0 Ahora 0 Con el bajo 3 7 12 Y hago un compás entero Y otra vez Con el bajo Ahora Voy a ir con el dedo 2 Al traste 10 Y con el dedo 4 Aquí hay un salto Y aquí entramos en la zona conflictiva Al traste 8 Fíjate Lo cojo Desde aquí Hemos hecho 12 10 Y ahora salto Con el dedo 4 Al traste 8 Y vamos a colocar Media cejilla Media cejilla Quiere decir Con el dedo 1 Voy a atrapar En este caso El traste 5 Las 3 primeras cuerdas Y voy a mantener Esta posición Este es el compás Más difícil Bueno no El siguiente es el más difícil Pero este un poquito difícil también Vale Te tiene que sonar bien esto Aquí Traste 8 Y a la vez El traste 5 Aquí Y haces el mismo arpegio Con el bajo La quinta cuerda Ahora vamos a mantener La cejilla Y vamos a ir al traste 7 Con el dedo 3 Ahora levanto el 3 Y suena el 5 Vuelvo a dar Pero con el bajo Y hago Al revés 7 Y 8 Voy a coger Desde el traste 12 Que es donde empieza La dificultad Sería 12 12 12 12 Otra vez Y ahora traste 10 Traste 8 Con el dedo 4 Y ahora media cejilla 8 7 5 Otra vez 5 7 8 Y ahora Vamos a hacer Una cejilla En el traste 7 Esta vez entera Y este sí que es el compás O los dos compases Más difíciles Vamos a colocar Una posición de 6 séptima Pero lo vamos a hacer Simplemente con la cejilla En el traste 7 Y el dedo 2 Al traste 8 De la tercera cuerda Colocamos esto Y este dedo 2 Y esta cejilla La vamos a mantener Todo el compás Entonces vamos a hacer El bajo La sexta cuerda Hacemos el mismo arpegio Ahora con el dedo 3 Al traste 8 De la primera cuerda Manteniendo el resto Ahora al aire Y ahora Esto es lo más difícil Hay que estirar El dedo 4 El miñique Hasta el traste 11 Manteniendo el dedo 1 Y el dedo 2 Ahí Ahora el 8 7 Vale Entonces cojo esta parte Que es la más complicada Vale Esto trabaja a lo lento Para que suene Puedes hacer incluso En el arpegio Todas las posiciones Todos los dibujos Que hace la mano izquierda Vamos a hacerlo de lento Sería 7 8 7 11 8 7 Y ahora ya descansamos La mano Y vamos como el principio Es muy parecido al principio Con el dedo 4 Al traste 7 A la nota así Y hacemos 5 5 3 Remito el 3 Con el bajo Fa sostenido Traste 2 Al aire Entonces ahora tenemos los últimos compases De esta primera parte De el romance anónimo Porque no te he dicho Pero hay una segunda parte Que está en tonalidad mayor Esta está en la tonalidad de mi menor Pues la otra está en la tonalidad de mi mayor Así que déjame en los comentarios Si quieres que haga un tutorial También de esa segunda parte mayor Que también es muy muy bonita Vamos ahora con este final Colocamos este acorde de si Con el dedo 1 Dedo 2 Y dedo 3 Y vamos a hacer con bajo en quinta cuerda Un compás entero aquí Ahora otra vez Con el bajo Ahora el meñique al traste 3 De la primera cuerda Traste 2 Y ahora levanto Todos excepto el 1 Y el dedo 2 Lo coloco en el traste 2 De la cuarta cuerda Y así colocamos un mi menor Y vamos a terminar con el arpegio Con bajo en cuarta cuerda Bajo en quinta Bajo en sexta Pero en el traste 3 Y ahora sexta Tercera, segunda y primera Al aire Cojo este final nuevamente Muy despacio Fíjate Hemos hecho aquí esta posición Y ahora hacemos Otra vez Traste 3 2 Y coloco el mi menor Y hago bajo en cuarta cuerda Baja en quinta cuerda Bajo traste 3 De la sexta cuerda Y al aire Muy suave Voy a cogerlo una última vez Desde la cejilla Aquí en el traste 7 Que es la parte más complicada Lento Fíjate Tenemos esto 8 7 11 8 7 Y ahora Ahí hay una pequeña cesura Vamos al traste 7 Como el principio 5 3 Repito el 3 2 0 Ahora el sí Con la nota Sol Fa sostenido Y coloco el mi menor Bueno pues esto ha sido todo Espero que te haya gustado Trabájalo muy lentamente Como te digo Primero yo trabajaría El arpegio solamente De la mano derecha Luego aprendete bien La melodía Y trabaja los dibujos De la mano izquierda Especialmente esta parte Con la media cejilla En el traste 5 Y esta parte Que es la más complicada Con la cejilla En el traste 7 Y luego llevando el meñique Hasta el traste 11 Que es complicado Acuérdate Resaltar la melodía Es decir La primera cuerda Que suene más fuerte Incluso la puedes apoyar Y haz vibrato En la mano izquierda Y esto ha sido todo Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Acuérdate Darle a me gusta Y suscribirte al canal Me ayuda mucho Y nos vemos Tú y yo En la próxima clase Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!